Shalom Aleichem, este Yohanan Porapunto Breslev, hijos de Dios con fe, hijos de Dios con fe, todo ser humano, no importa de dónde venga, es creado a la imagen y semejanza de Dios, cada uno es hijo de Dios, con su prospectiva única, 100%, tienen su ventaja cada uno desde la región que nació y todos los dones que el Eterno le otorgó, 100%, ahora, ¿cómo ser efectivo para el servicio del Creador? Esa es otra pregunta, pero todos son hijos de Dios, uno no se convierte hijo de Dios por una combinación de creencias, sos hijo de Dios para comenzar, simplemente, así que quiero hablar un poquito de eso porque la gente se confunde, hoy es domingo, el domingo se lo dedico a los descendientes de Sefarad, los sefarditas, que también se le llaman los Bené Anusim, los hijos de la Inquisición, pero en verdad son los hijos de la violación, Anus es una persona violada, Anusim es plural, los judíos de España, de Sefarad, fueron violados, fueron forzados, Jesús, que hoy le llaman Yeshua, fueron forzados, la Biblia cristiana, hoy le llaman el Britadashah, con todas las creencias y combinaciones, Dios encarnado, que no es uno, sino es trino, etc., 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 todas esas prácticas fueron forzadas al judío porque el judío fiel a la Torah no cree en eso, inclusive la persona de las naciones que lee la Biblia hebrea simplemente nunca va a llegar a esas conclusiones que son forzadas, son chantajeadas a la persona para llegar a creer en eso, y si tú no crees las cosas de la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento, el Britadashah, tú no tenés el Espíritu Santo, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo, te vas a perder el rapto, te vas al infierno, etc., 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 chantajes que hoy el cristianismo ejerce. Anteriormente, en los tiempos de la Inquisición, nos quemaban, nos agarraban, nos forzaban, buscaban como que nosotros confesáramos a Jesús, que hoy le llaman Yeshua, y si lo llegábamos a confesar a Jesús o Yeshua, nos horcaban y después nos quemaban, pero si no confesábamos a Yeshua, a Jesús, entonces nos quemaban vivos. Esa era la Inquisición cristiana. Hay gente que me dice, sí, pero los evangélicos son diferentes. Como dice en inglés, not really, no es verdad, Martin Lutero, escriban esta nota, él escribió un libro que se llama Los Judíos y sus Mentiras, hay que leerlo, está en internet gratis. Este señor, Martin Lutero, que nunca rechazó dejar ser católico, él cuando escribió este libro estaba escribiendo una receta de qué hacerle judío que no aceptaba la gracia de Dios por medio de Yeshua. Nos quemarían, nos destruirían, nos quitarían todas nuestras propiedades, etcétera, etcétera. Esa fue la guía que Hitler usó. El gran reformador cristiano, Martin Lutero, le dio la receta a Hitler. Ahora, hijo de Dios con fe, la persona de Dios lee la Biblia hebrea. No un verso, sino toda la Biblia hebrea en contexto. Me encanta Oseas capítulo 11. Los cristianos se inventan y dicen que esta es una profecía de Jesús. De Egipto llamé a mi hijo, pero si tú lees Oseas 11, verso 2, te das cuenta que te engañaron. Es totalmente mentira. Es otro tópico total. No puede ser que la Biblia te dé un verso y el siguiente verso es totalmente contradictorio. Así que de ahí te das cuenta, de Egipto llamé a mi hijo y luego te habla de otra cosa. No es una profecía mesiánica y la persona honesta que lee el contexto se da cuenta que le mintieron. Y así hay muchas profecías mesiánicas que Jesús cumplió, que en verdad nunca existieron. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios. Donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, haganle me gusta al video, compártanlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos, vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Por ejemplo, la profecía de Jonás, dice que Jesús cumplió, que él iba a estar en la tierra tres días y tres noches. Pero si uno lee, primero, el libro de Jonás, no es ninguna profecía mesiánica, para comenzar. Segundo, vemos que Jonás estaba en el mar, en las profundidades del mar. Jesús no fue ahogado, fue enterrado. Y Jonás hace una plegaria entre sus días que está en el agua. Así que él no murió. Así que toda la idea es un, en vez de ser leyendo un contexto, es un peritexto. Están inventándose cosas. Así que bueno, quiero hablar de cómo ser hijo de Dios de verdad. Pero lo importante es que en este video, es que todo el mundo aborte idolatría. Eso es lo importante de este video. Y especialmente, como digo, mis hermanos sefarditas, descendientes de la Inquisición, que fueron forzados en la Inquisición. Que regresen. Una de las cosas de la Biblia hebrea, por ejemplo, Isaías 11. No, Isaías 11, no, Isaías 66. Habla, Isaías 11, es una profecía mesiánica. Isaías 66, por ejemplo, habla que los descendientes de judíos que fueron perdidos en las persecuciones van a regresar. Eso es lo que dice Isaías 66. Isaías 11, una profecía mesiánica que te dice que el Mesías verdadero viene de Yishai. Es el papá del rey David. O sea, del lado paterno, el cual Jesús no cumplió. Porque de acuerdo a la Biblia cristiana, María casada con José salió preñada de otros. Que para que sepan, es la misma historia en muchas de otras culturas. Por ejemplo, tenemos en Babilonia, bueno, en verdad, comenzando con Nimrod, que embarazó a Simaramis. Nimrod dice que se convirtió en el dios sol, embarazó a Simaramis y dio a los a Tamuz. Que era literalmente el niño dios. De ahí viene la idea del niño dios. Viene Simaramis, que se le llama la reina de los cielos. Literalmente de allí viene, de Simaramis. Y Nimrod, obviamente. También tenemos la idea de Belus, Ishtar y Tamuz. Que es la misma idea. Un dios encarnado, un niño dios. Egipto, que tenemos Ra, Isis y Horus. Tenemos la misma historia de Asiria, Ninus y Beltis. Tenemos la misma historia con Hércules, que es un dios encarnado. Tenemos en Lebanón, tenemos Baal, Ashtoreth y Tamuz. Un niño dios, un dios encarnado. Grecia, tenemos Seús, Afrodita y Dionisius. Un niño dios, un dios encarnado. Tenemos en Roma, Júpiter, Deyana y Apolo. Misma historia, diferentes nombres. Odín, los nórdicos. Odín, Horu y Thor, un dios encarnado. Y tenemos en la India, para terminar, hay muchos otros. Tenemos a Vishnu, Chandra y Krishna. Y lo que también es fantástico. Esta gente tenía 12 discípulos. Caminaban en el agua. Hacían milagros. Ahora, también es importante marcar que, ya dije, Jesús no cumplió lo más básico para ser candidato mesiánico. De Judá, David, Salomón. Jesús no lo fue. Gente me dice, pero no hizo milagros. Deuteronomio 13 dice, si una persona, falso profeta, hace milagros y se cumplen. Entonces, esa persona, después te dice, sigamos otro camino. En vez del uno, el trino, por ejemplo. Entonces, tú no tienes que seguirlo porque esa persona viene a engañarte. Y Dios lo permite para darte libre albedrío. Así que Jesús permitió a Jesús. Pero Jesús no venía de Dios. De acuerdo a Isaías 11, como mencioné, el verdadero Mesías trae paz mundial. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, sino guerra. Si usted lo dice Jesús, que no es el Mesías en otras palabras. Aparte que es hijo de adulterio. Lo dice la Biblia cristiana. Bueno, la Inquisición fue bastante brutal. Y eso es lo que quiero que entendamos. Nos persiguieron. Nos forzaron. Y como digo, hasta hoy en día, de una manera u otra, tratan de forzarnos. Tratan de chantajearnos. Pero no fue hace mucho tiempo, 30 años atrás. Conocido un muchacho que es su papá de Portugal. Ellos son portugueses. El papá se fastidió, se enojó. No más. Tengo que regresar a la cuna de mis padres. A judaísmo. De la manera que él lo entendía. Y cuando él se rebeló contra eso, terminó en la cárcel por seis años. Bajo la acusación de los inquisidores, lateralmente. Y eso pasó 30 años atrás. Baruch Hashem. Que los dientes de la Inquisición se le cayeron. Así que ellos pueden decir mucho. Y chantajean mucho. Te engañan. Tú querés ser hijo de Dios. Porque si tú no crees mi chantaje. Jesús y Yeshua. Nuevo Testamento. Brita de Shara. Entonces tú te vas al infierno si no crees eso. Porque tú cuestionas esto. Estás cuestionando el Espíritu Santo. Que es el pecado imperdonable. Mentira total. Eso no existe. Como prohibición. Cuestionar. Y no es el pecado imperdonable. Porque sería parte de los 613 mandamientos. Inclusive. Ser idólatra. Es un pecado imperdonable. Si no te arrepentiste. Vas derechito al infierno. Por idolatría. Así que no. Creer en un Dios encarnado. Un sacrificio humano. Esa es locura total. Que no tiene cabida en la Biblia hebrea. Una de las razones que hago estos videos. Para que sepan. Es. Para traer conciencia. Mis hermanos. Descendientes. De los. De los. De los. De los que sufrieron en la Inquisición. No solo fueron los cefarditas. Que sufrieron. También conocí. Que fueron forzadas. Fueron raptados. Conozco una señora. Aquí en Toronto. Ella fue raptada. De su familia. Judía. En Argentina. Y fue. Obsequiada. Una familia cristiana. Y ella creció. En la familia cristiana. Primero. No sabiendo que era judía. Más tarde. Le confesaron. A los padres. Adoptivos. Que en verdad. Ella era judía. Que fue raptada. De su familia. Para salvar su alma. Por Cristo. Terrible. Eso. Eso no. Dejó de pasar. Es una práctica. Que se hacía. Por mucho tiempo. Raptar niños judíos. Darlos por adopción. Para salvar su alma. Para que lleguen a creer. En idolatría. De Jesús. O Cristo. Como quieran llamar. De Chúa. Así que. Eso es lo que he estado haciendo. Hicieron tortura. Y quiero. Besat Hashem. Traer la conciencia. De la gente. Porque no solo fueron los judíos. Fueron todititos los indígenas. Los africanos. Que fueron forzados. A la inquisición. Y no solo. En Latinoamérica. También. Algunos países árabes. En África. También fueron forzados. En la India. Goa. Por ejemplo. Que es un asentamiento portugués. Los inquisidores. Vinieron ahí. Buscando. Y forzaron. Bajo la pena de muerte. Así que bueno. Y los castigos eran bastante severos. Hoy ya no hay castigo. No tienen dientes. Hoy te pueden chantajear. Y hablarte mentiras. Ahora. La otra. El otro argumento. Me dicen. Pero. Habían judíos que creían en eso. Es verdad. Tenemos Torquemada. Por ejemplo. Que él era. De familia judía. Y él era apasionado inquisidor. Había gente judía. Exactamente. Pero eso no significa que es correcto. Tal vez Torquemada. Estaba dolido. No sé cuál fue el cuento de Torquemada. Pero. Por medio de él. Miles. De personas. Fallecieron. En los fuegos de la Inquisición. No lo hace correcto. Los primeros seguidores de Mohammed. Eran judíos también. No significa que es correcto. Así que hay que tener esa idea. Siempre en mente. Y con regreso. Falso profeta. Deuteronomio 13. Va a venir. Con permiso de Dios. Para. Darte libre albedrío. Va a ser milagro. Se van a cumplir. Pero. Si vemos las profecías de Jesús. No se cumplieron. Él dijo. Ya regreso. No se mueren. Literalmente dijo eso. Cuando van a caminar por. Todo Israel. Y no van a terminar. Cuando el hijo del hombre regrese. Nunca regresó. Le dijo a sus discípulos. Algunos de ustedes no van a morir. Hasta que vean al hijo del hombre. Regresar en su gloria. Nunca regresó. Él dijo muchas cosas. Él hizo bastantes cosas. Un hombre violento. Bipolar. Se puso a pelear con un arbusto. Acuérdense de eso. Que hombre. De santidad. Se pone a pelear con un arbusto. Jesús lo hizo. Cuando leemos Isaías 11. El verdadero Mesías. Es una persona. Con paz. Que trae paz mundial. Es la diferencia. Enorme. Así que. Lo que quiero hacer. En estos videos. Es. Darte. La fuerza. De buscar un regreso. A tu pueblo. A la senda antigua. Ese es el punto. De estos videos. Espero que tengan fuerza. Y regresen con verdad. Si tiene alguna pregunta. Háganmela aquí abajo. Pero que sepan. Tenemos una serie de videos. Sobre la conversión al judaísmo. De Torah. También hay que decir. Para ser hijo de Dios. Tú no tienes que ser judío. Para ser hijo de Dios. Tú no tienes que ser judío. Tienes que ser una persona. Que tiene fe. En el creador. Ser judío. No te da salvación. Ser una persona. Con fe. En el creador. Como judío. O no judío. Eso es lo que te da. Salvación. Pero sos hijo de Dios. No te des chantajear. Por esta gente mentirosa. Que su religión. Es basada. En chantaje. En temor. Esa es la verdad. Busca del creador. Cuando tú. Eres hijo de Dios. Te convertir. En tu mejor versión. Porque amas a Dios. Y querés demostrar. Tu mejor versión. Esa es la verdad. Entonces voy a compartir el video. Hacerle me gusta. Shalom alején. Con tú. 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 Con tú.